Hola amigos, yo soy Marixa Ortega. Recuerden de suscribirse a mi canal y darle like al video. Hoy vamos a ir a una clínica estética para que vean cómo es el proceso de inyectarse los labios. Cómo nosotros las mujeres somos tan vanidosas y no nos importa el dolor que tengamos que sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!